La mayor operación israelí sobre Gaza en Palestina consistió en 50 rondas de bombardeos por tierra y aire en 40 minutos. En 40 minutos. Desde que empezó el ataque armado, esta semana, y en el momento en el que preparo este análisis, han muerto más de 100 palestinos. Un tercio de ellos son niños y niñas. ¿Ha muerto israelíes? Sí, también ha habido víctimas israelíes por las bombas lanzadas desde la franja de Gaza. Cuando se graba este vídeo son menos de una docena de víctimas en Israel. Todas las víctimas de la brutalidad del Estado israelí, todas ellas, son lamentables. Pero la desproporción es más que evidente. En los medios, en las razones y en los muertos. El último informe de Human Rights Watch, con multitud de pruebas, acciones y comportamientos, certifica que hay una política asesina de apartheid practicada por el Estado israelí contra Palestina durante décadas. El concepto de apartheid implica, como sabéis, un delito de odio. Un delito de odio de un Estado israelí contra otro, Palestina, porque el primero se niega a reconocer al segundo. Israel va ocupando desde hace muchos años e ilegalmente por la fuerza el territorio palestino, echando a las familias de sus casas porque sí. Israel está enjaulando a sus vecinos en una extensión de terreno cada vez más pequeña para una población ultra concentrada y con sus derechos muy limitados por culpa del acoso del gobierno de Israel. Este gobierno de Israel que está liderado por un corrupto, por Netanyahu, al que Estados Unidos y la Unión Europea le besan las botas alabando su política de vacunación y su apartheid contra los palestinos. A ellos no los ha vacunado, solo si van a trabajar Israel, para que no contagien a los israelíes como apestados y apestadas. Biden ya ha mandado su apoyo a Israel para que resista. ¿Y a Palestina? ¿Qué le desea el presidente de Estados Unidos a los y las palestinas? ¿Que acaben con todos ellos, como pretende Israel? Pero vengamos a casa. ¿Qué dice la Comisión Europea? ¿Dónde está el responsable exterior de la Unión Europea, el español Josep Borrell? A lo mejor cuando escuchéis este vídeo ya ha dicho algo. Llega tarde en todo caso. Diga lo que diga. Llevan décadas llegando tarde a una violación sistemática de los derechos humanos contra la población palestina. Podemos hacer como Toni Cantó, integrante del PP sin cargo y mandar ánimos al acosador, explotador y responsable de la parjeta palestina. Al Estado de Israel que lidera un corrupto. Porque quiero recordarle a Cantó y a quienes besan las botas de Netanyahu. El Estado israelí tiene encerrada a una mujer española sin acusación alguna, sin delito alguno desde hace semanas. Juana Ruiz está encarcelada, acusada de terrorismo sin prueba ninguna, acosada psicológica y físicamente. Es española y es cooperante por los derechos humanos de Palestina. Podemos ponernos del lado de Cantó y Vox y situarnos del lado del opresor poderoso. O podemos volcarnos al lado de las víctimas y negar hasta el saludo a los cobardes países que ni se pronuncian. La equidistancia es de cobardes y supone dar la razón al tirano, al genocida. Un público lo tenemos muy claro. Dejen de masacrar a Gaza, a su gente. Déjenlos vivir en paz en su país. Viva Palestina Libre. Buen fin de semana.